Música Señores voy a contarles la historia de un gran amigo Juanito Reyes se llama, por muchos ya conocido Es del mero Michoacán Saccio se llama el ranchito Desde muy morro empezó a trabajar en el campo Conforme pasa del tiempo, su vida ha ido cambiando Aunque a muchos no les cuadren Él va puro pa' adelante Música Su gusto por las mujeres, siempre lo ha distinguido En pura troja ferrona, ya lo miramos seguido Paseando con sus quereres Y escuchando corridos Música Luego dice a sus amigos Vengan vamos a pistear Y si ya no traen dinero Conmigo no ha de faltar Que para eso trabajo Buenos lujos me darán Música Él nunca se ha de bajar Por eso muchos lo admira Aunque sufrió de pobreza Ya le ha cambiado la vida Jala parejo con todos Sin importar lo que digan Música Que quieren verte en la ruina Que quieren verte en la ruina Si trabajas te superas Música Si lo quieren saludar En saccio lo han de encontrar Música 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 Gracias por ver el video